El chiquito se hace la noche, no se llaman, no se llaman se hace la noche, se hace chiquito, no se llaman lo que no se llaman so, so, somos venados, chiquiquiquitos vamos so, so, somos venados son dos de tres, de dos de mano vamos arriba, seguimos, seguimos vamos, vamos, vamos a hacer suelito ¡Gracias!